Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Defensa, señor Ministro del Interior, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General del Ejército, señor Ministro, Comandantes Generales de la Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú, compatriotas de todo el país. Al conmemorar el 199 aniversario de creación del Ejército Republicano, rendimos homenaje a una de las instituciones tutelares de la patria, que nació pocos días después de proclamada nuestra independencia y que siempre estuvo en los buenos y duros momentos al servicio del país, de su pueblo y sobre todo de los más humildes y vulnerables. El Ejército fue la primera institución militar orgánica de la defensa nacional creada en nuestra República, en su condición inicial de Legión Peruana de la Guardia. Fue el primer cuerpo corporativo castrense, por su carácter de fuerza militar operativa y móvil, que respondió a una sola visión, la de ayudar a consolidar nuestra reciente República y defender en todo momento la soberanía e integridad territorial. Así lo hicieron en Junín, como parte de la gesta emancipadora. Y en la Pampa de la Quínoa, Ayacucho, cuando se logró sellar la independencia del Perú y de América. Así lo hicieron en Arica y Zarumilla, donde defendieron con abnegación y heroísmo nuestros intereses más sagrados. Por eso, en esta ocasión, debemos honrar la memoria de todos aquellos compatriotas que formaron parte de esta institución respetable y ofrendaron sus vidas en defensa de la nación. El Ejército es una de las instituciones de mayor diversidad en nuestro territorio. Aquí están hombres y mujeres de todas las regiones del país, de diferentes estratos socioeconómicos, culturas y religiones. La mujer peruana ha estado presente en los principales acontecimientos a lo largo de nuestra historia. Y el Ejército no es ajeno a ello. El año 1996, se inició el proceso de admisión de la primera promoción de 12 oficiales mujeres. En el año 2013, en la Escuela Militar de Chorrillos, luego de 115 años, se graduó por primera vez una mujer como espada de honor, la subteniente Vanessa Torres Zulca, de una promoción de 262 oficiales. Rumbo al bicentenario de nuestra independencia, la mujer peruana ha demostrado con entrega su identificación con la vida militar. Actualmente, como parte de la primera línea, haciendo frente en esta lucha contra la pandemia, no solo dejando ejemplo al cuidar de sus hogares y cuidar la familia, sino servir a la patria. Esta pluralidad y apertura que representan la diversidad de nuestra patria son las que le dan fortaleza, identidad, prestigio y orgullo al ejército peruano. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, me siento privilegiado de dirigir un ejército y unas Fuerzas Armadas que, en el pasado, contribuyeron a moldear nuestra República. Posteriormente, enfrentaron con valentía y coraje al terrorismo. En épocas recientes, recuperaron el principio de autoridad en la minería ilegal de la Amazonía, en la Pampa, madre de Dios. Y hoy, están en la primera línea de batalla para hacer frente a la pandemia y brindar seguridad y protección a nuestros ciudadanos, siendo fuertes y perseverantes. Sin embargo, sabemos que para que continúen entregando lo mejor de ustedes al Perú, necesitan también que el país les retribuya con mayores recursos y mejores condiciones. Para ello, en los próximos días, estaremos publicando un decreto de urgencia para financiar inversiones del ejército peruano a nivel nacional a fin de fortalecer esta heroica institución y a la vez contribuir con la reactivación económica tan necesaria en los momentos actuales. esta inversión que en varios años suma más de 500 millones de soles será asignada principalmente a los siguientes dos grandes proyectos. El proyecto CUNTUR que apunta a mejorar la habitabilidad institucional en las unidades acantonadas del fuerte general Hoyos Rubio ubicado en el RIMA como también el proyecto CIPAN que recuperará las capacidades operativas y mejorará todas las instalaciones de la séptima brigada de infantería en la guarnición de Lambayeque. Estos proyectos mejorarán las condiciones de infraestructura de fuertes y cuarteles a fin de permitir el adecuado desarrollo de las labores de nuestro personal militar. Estamos en el mismo batallón y pondremos todo de nuestra parte para fortalecer al ejército peruano. Durante estos 199 años nuestro país ha avanzado junto a su ejército en la búsqueda permanente de alcanzar los grandes ideales de libertad justicia e igualdad. Durante este tiempo cada vez que esa promesa tendía a extinguirse distintas generaciones de peruanas y peruanos profesionales campesinos empresarios profesores estudiantes médicos enfermeras y soldados encontraron el coraje para mantenerla viva. Hoy nos encontramos en uno de esos momentos decisivos el momento en que nuestro país está en guerra esta vez contra un enemigo común invisible e implacable que amenaza la salud y la vida de los peruanos. desde esta emblemática explanada quiero enviar un mensaje de fe y esperanza y pedir la unidad y responsabilidad de todos. Todos podemos y debemos mostrar nuestras virtudes de grandeza y tesón. Todos tenemos una misión que cumplir para derrotar el virus recuperar nuestras vidas y reencauzar la marcha del país. Estos son tiempos que requieren unidad y no división requieren responsabilidad y no imprudencia requerimos de colaboración y no de enfrentamientos solidaridad y no egoísmo. Empuje y persistencia para derrotar al virus y superar este gran desafío. Queridos compatriotas estamos enfrentando a un enemigo que no tiene fusiles ni morteros. Esta es una guerra distinta a cualquier otra que hayamos peleado en el pasado y solo la vamos a ganar si estamos unidos. En la trinchera de la lucha contra el COVID-19 no solo deben estar nuestros militares, policías, médicos, enfermeras. en esta trinchera debemos estar los 33 millones de peruanos. En esta guerra todos somos soldados. Tenemos que encarar este desafío sobre todo promoviendo el diálogo y buscando consensos frente al enemigo común. Por eso mañana se llevará a cabo la sesión del Comité Coordinador Ampliado del Acuerdo Nacional con miras a la primera reunión del Pacto Perú que tendrá lugar en los próximos días y proponemos que entre los temas prioritarios que se discutirán en esa mesa cinco propusimos en nuestro mensaje a la Nación del 28 de Julio. Dentro de esos cinco temas también se analice la problemática de los pensionistas de la ONP. Nuestros pensionistas que entregaron años de trabajo y esfuerzo al país merecen un reconocimiento del Estado. Necesitamos sentar las bases que nos permitan transitar hacia el bicentenario de nuestra República y darle al Perú viabilidad y horizonte claro. Vamos a hacerlo con el esfuerzo y la contribución de todos respetando las diferencias políticas o ideológicas que siempre existen en una democracia pero poniendo todos al Perú primero. miembros del glorioso ejército peruano al recordar hoy las insignes figuras del coronel Francisco Bolognesi del mariscal Andrés Abelino Cáceres y de tantos héroes quiero decirles que una de las grandes tareas que tienen por delante es conservar la confianza que el pueblo peruano ha depositado en todos ustedes. A ustedes que con tan alta dignidad y gallardía portan el uniforme de esta institución les ratifico el respaldo y la confianza para seguir trabajando juntos a fin de superar este desafío y construir un país más fuerte más justo más solidario y más desarrollado que viva el glorioso ejército peruano que viva el Perú muchas gracias Gobierno del Perú el Perú primero